y hola a todos chicos como están yo soy sonrfx y estamos aquí en un nuevo tutorial para el canal esta vez vamos a aprender cómo hacer el audio spectrum que viene siendo este para hacer tops vale es muy sencillo y más como yo se los voy a poner vale es pues si lo haces desde el principio pues está difícil pero en este caso les voy a dejar lo que viene siendo ya la template que yo uso yo la hice lógicamente más que se los voy a dejar acá abajo en la descripción para que sólo la descarguen es muy muy sencilla pueden buscar ustedes en youtube audio spectrum templates para su versión de after effects y van a salir miles y miles mucho mejor elaboradas que esta vale pero pueden tener un ordenador bien bien o sea bueno con buenos componentes para que te renderice rápido y no tarde tanto en este caso aunque sea este básico audio spectrum a mí me tarda pues lo suyo porque mi computadora es muy muy viejita y no tiene buenos componentes la verdad es una laptop parece dinosaurio esta cosa pero pues aún así abajo está el link de una screenshot de mi computadora de los componentes por si quieren ver pues ahí está y pues vamos a empezar no en este caso ya tengo todo preparado aquí pero pues vamos a empezar desde el principio mejor vamos a crear una nueva composición abrense a este reflex y vamos a crear una nueva composición la resolución no importa y los minutos pues es depende de la canción de cada cuántas canciones vayan a poner vale en este caso yo voy a utilizar nada más tres para no ser tan largo el vídeo y cada canción va durar 15 segundos así que 15 más 15 de 30 más 15 45 vamos a poner unos 50 segundos el color no importa ya estamos 50 segundos aquí vamos a meter las tres canciones que queramos en este caso voy a poner galantis abrir justin aquí es cualquier canción no pasa nada cual pongan ustedes y esta vale ya que tengamos todas nuestras canciones vamos a presionar bueno a seleccionar todas más bien y vamos a pasarlas a la línea de tiempo una vez hecho esto vamos a fijar 15 segundos de cada de todas o sea todas seleccionadas 15 segundos aquí es exactamente si están pasados por unos mil segundos 15.003 y vamos a darle aquí para que vayan bajando hasta 15 vale ya que tengamos bien fijado todo vamos a irnos a edit y split layer o no sé cómo sea en español pero el comando es control shift más de yo no lo hago yo no hago ese comando siempre lo uso pero no hago ese comando porque si lo aplico camtasia abre otro comando otro comando y no hay compatibilidad así que no hago eso vale pero aquí está y se nos van a separar las canciones esto lo más largo lo vamos a borrar vamos a presionar la tecla suprimir y nos van a quedar estos cachitos estos pedazos de canciones nada más y lo único que vamos a hacer es lo siguiente aquí marcamos 5 segundos perdón 15 segundos y ahora nos vamos al segundo 30 30 y movemos la otra canción hacia ese lugar no acercamos para que veamos que está bien fijado que no se cubran una a la otra como ven aquí está al ras o sea va bien y ahora vamos a ir a los 45 segundos y pasar la otra aquí se pasó poquito como ven aquí se pasó solo un frame pero ese frame puede hacer la diferencia vale aquí sobra uno así que tenemos que recorrerlo ahora sí ya están las tres canciones listas vale ahora lo que vamos a hacer es vamos a escuchar la preview no pasa nada empezamos con esta y después sigue la de justin kirbel kimberleck y después la de no money vale aquí están las tres vamos a bueno déjame yo las voy a acomodar diferente perdón mis moños pero pues para que quede casi igual que el tutorial como ven aquí me pasé pues tengo que recorrerlo y acá vamos a checar si no me pasé no para que están las tres lo siguiente es darle doble clic a cada una doble clic a cada de éste y poco a poco como ven aquí cuatro líneas y ponemos encima el mouse se ponen estas dos flechitas y nos deja moverlas a cualquier segundo de la canción de la canción pues y así que vamos a ir recorriendo hasta el drop por ejemplo creo que el drop está por aquí no falta un poquito más vale ya está perfecto el drop vale y ya este va a ser este pedazo de canción va a ser el drop ahora el siguiente es este vamos a darle doble clic y como ven no está en drop esta es la empezar de la canción así que vamos a ir poco a poco buscando el drop creo que es por aquí no entonces más adelante no entonces hay que hacerlo un poquito para atrás para que dé tiempo vale perfecto puede ser de 15 segundos o de 10 vale más que yo le recomiendo que sea de 15 para que tenga buen tiempo y antes de cada de empezar cada como se le llama cada composición ir sumando diciendo por ejemplo voy a hacer 15 de canciones así que 15 por 15 y sacar así para saber cuantos minutos van a ser vale ahora sigue el último que es éste como ven no está en el drop así que vamos a buscarlo va a estar por aquí ah la tiene listo entonces ya tenemos los tres drops aquí listos vale ahora lo que sigue es ajustar el sonido de entrada y sonido de salida vale como ven aquí hizo el cambio de esta canción a la otra y pues no se oye nada 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 bien mucho menos se va a ver bien en el espectro vale vamos a corregir eso y como se hace pues muy sencillo vamos a ir uno por uno vamos a ir uno por uno en la flechita esta vamos a darle hacia abajo aquí otra vez hacia abajo y otra vez hacia abajo como ven aquí están los espectros también se le pueden llamar de cada de los sonidos por ejemplo aquí se ve que está el drop así que aquí va a empezar el drop lo que vamos a hacer es lo siguiente vale si no quieren irse de flechita en flechita pueden ir L L L doble L y se abre esto pero en este caso queremos ver todo esto vale vamos a ponernos desde el principio de la canción y vamos a ponernos un menos 40 lo que sería lo bueno y vamos a marcar el keyframe vale ahora va puta canción del fondo disculpen es que está la ventana abierta y nos vamos a un poquito más adelante lo suficiente para que no se oiga tan feo y vamos a poner 0 ahora va a ser de bajito a alto vale y ya se escucha mucho mejor vamos a ir a... vamos más o menos por aquí y vamos a... a este keyframe vamos a marcar otra vez aquí otro y vamos a ir acá abajo y vamos a poner otra vez aquí menos 40 y ahora se escucha así vale se traba perdón vale aún así que... sigue quedando muy feo porque entra de golpe la otra canción pero pues eso se soluciona rápido vamos a... para no hacerlo todo de uno por uno vamos a seleccionar todo esto vamos a presionar control c y ahora vamos a abrir este igual bajamos uno por uno o en este caso ya podemos darle doble L a todos y le damos control V como ven aquí ya se... sabe que tanto pasó pero lo que vamos a hacer simplemente es presionando la tecla U y se nos va a aparecer los keyframes y vamos a ajustarlos para que quede igual y ahora suena así mucho mejor no? ahora lo mismo aquí no? doble L control V sabe que tanto pasa pero es porque los keyframes están mal acomodados yo ya les dije solo presionamos la tecla U y listo vale en este caso los... los keyframes no se pasaron bien pero no pasa nada solo vamos a darle a este otra vez menos 0 menos 40 perdonen y ya suena de esta manera antes de empezar si se traba la canción es por lo mismo que estoy grabando y no es muy potente mi computador así que tarda vale? posición así y hasta donde estrenqued Ya tenemos todas las canciones que queremos para el TOPS, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a Composición, a Pre-Render y vamos a ir a Custom AVI, aquí abajito. Ahora se nos va a abrir esta pestaña y aquí donde dice AVI le vamos a dar a MP3. Y así como está le damos a OK, le damos a Render. Se renderiza súper rápido porque es puro audio, no importa la PC caca que tengas, va a renderizarse súper rápido porque es puro audio, no tiene imagen. ¿Vale? Esperamos a que suene ese sonido que ya terminó. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a File. Ah, en este caso el mío, mi... mi... Ah, bueno, aquí no me deja. Pero mi audio se guardó en videos, si mal no recuerdo. Pero ustedes indiquen donde quieren guardarlo, ¿vale? Ahora vamos a ir a Archivo o File y vamos a ir a Abrir Proyecto. Este pues no lo salvamos, no pasa nada. Y vamos a abrir el Audio Spectrum que les voy a dejar de descargar en la descripción. Doble clic, carga, ¿vale? Pues mi logo lo quitan, o sea, le pueden poner ustedes su logo o lo que sea o simplemente el puro texto. Y esto ya todo esto ya está listo, ¿vale? Ya está listo solo para que le den doble clic aquí. Y aquí, ya ven aquí, se me olvidó ponerle nombre y todo, pero pues usted ya le ponen su nombre y dónde lo quieren guardar. Aquí está el audio que guardamos. Le vamos a dar a Abrir y lo vamos a pasar aquí abajo, ¿vale? No importa dónde, pero... Vale, no me deja. Ah, no, este no es. Es esto. Lo pasamos aquí. Vamos a ajustar esto hasta aquí. Para que sea o justo. Ahí está. Y a este donde dice Audio Spectrum, vamos a seleccionarlo y vamos a ir aquí a un lado donde dice Controles de Efecto en español. Y donde dice Polar, Audio Spectrum, perdón. Donde dice Audio Spectrum, vamos a ir a abrirlo. Y aquí donde dice Audio Layer, vamos a darle clic aquí. Y vamos a buscar nuestro audio que aquí está. Composición 1, juntamente 3. Vamos a ir a que cargue. Y como ven, como vemos, como vemos, lo hace algún lugar. Aquí ya está. Ya ven, está aquí la canción ya puesta. Como les digo, lo mío no está muy feo mi computadora, pues eso no renderiza rápido. Pero como ven, ya se hizo esto, ¿vale? Ustedes si le quieren cambiar el color, pues ya le ponen, no sé, un azul. Lo de atrás. Y ya, ¿dónde está el círculo? También le pueden cambiar el color después. Como sea, ya ustedes como quieran, ¿vale? En este caso a mí me gusta, blanquito todo. Ahí. Blanquito todo dije. Ahí está. Ahora, lo que pueden hacer es ponerle un fondo. Un fondo que no se haga tan frío. En este caso lo tengo aquí. Ah, White Papers. No sé, pongo, por ejemplo, este. Y lo ponemos hasta abajo. Y listo. Y listo. Ya está. Aquí está ya nuestra composición, nuestro top hecho. Muy rápido. Lo único que tenemos que hacer es, pues, ajustar la música, que es lo que ya les enseñé. Pero ya porque ya les dejé el template del Audio Spectrum ahí abajo, así que es muy sencillo todo eso, ¿vale? Pero ya les dije, si quieren buscar uno más elaborado, lo que tenga hasta partículas aquí a los lados y cosas así, ya ustedes busquen en YouTube, pues, si ya hay demasiados, no más que pues ya eso ya es un poquito más avanzado y tardaría un poquito más. Si tienes un ordenador bueno, pues ya no te preocupes por eso. En fin, chicos. Ya espero que les haya servido y me haya explicado lo suficientemente bien. Gracias por el apoyo que recibe el canal. Aún así no haya subido videos. Seguían reproduciendo mis videos. Seguía subiendo de suscriptores. Y ahora que vuelvo, aún así siguen con la actividad que siempre he tenido y eso pues no saben lo cuánto que me alegra. Creí que ya los había perdido. Pero no, ya vi que no. Y pues nada, chicos. Ah, ya por último, pues ya solo le dan a composición, pre-render, van a custom, custom AVI, perdón. Y les recomiendo, les recomiendo, o sea, que para que render sean más rápidamente. Yo antes renderizaba en AVI, pero después los tenía que pasar a Sony Vegas para que no pesara tanto. Lo que aprendí es de que aquí en donde dice AVI, le pongamos H.264, que es buena calidad de video. No es la mejor, pero es buena, pues esa es la calidad que tengo en mis intros. Y la ponen así y activan esto de aquí abajo para que se escuche el audio. Le dan OK. Y listo. Es .mp4. Sé que no es la mejor calidad, sé que es ridículo tener un video o una intro .mp4, pero para mí, para personas como yo, que tienen una computadora de muy bajos recursos, pero demasiado bajos recursos, pues viene perfecto, ¿no? Porque renderiza más rápido que en formato AVI, porque mp4 pesa mucho menos que AVI. Ya solo le dan, ah, pues aquí, pues ponen en videos, ponen tutorial, bueno aquí ya tengo este tutorial, top, y le dan a guardar, y ya solo le dan a render. Ya estaría empezando, ¿vale? Ya lo voy a pausar. Y listo, ya estaría todo listo, ya nomás esperan a que se termine. Eso ha sido todo, chicos. Como les digo, muchas gracias por lo que está pasando en este canal. Ojalá lleguemos a los 100, a los 100, a los 1000, que ya falta poco, faltan 300 suscriptores, pero no tardamos en llegar a los 800, que van a faltar 200, ¿vale? Así que ya me veo celebrando los 1000 suscriptores, que es algo que deseo y que quiera en verdad, y ojalá con su apoyo lo consiga. Gracias, subí el video, que si querían que haga un tutorial, pues ve que tuvo mucho apoyo, así que aquí se lo esperen. Espero que les haya servido, me haya explicado demasiado bien, y hasta la otra, chicos. Adiós.